De alguna manera ya hay mucho trabajo, tengo otros proyectos, tengo restaurantes y también la familia que hay que dedicarle el tiempo, sí. ¿Vas a darte chance de ver quizás a Matías un poquito más compartir con él luego que el año pasado fue como tan turbulento? No, porque no me dejan compartir con él, o sea, yo si me dejan, el día que me digan que puedo compartir con él, claro que lo voy a hacer. Es lo que he estado reclamando hace dos años, o sea, no es que no he podido compartir con él porque esté trabajando, pero obviamente yo entiendo que debo compartir con él, lo he dicho mil veces, de una manera saludable y no soy partidario de tener que ir al centro de convivencia y de la manera en que la madre quiere que sea. Las chicas Velvet seguimos siendo muy amigas y de hecho ahora a finales de marzo seguimos con Velvet Collection la última temporada. Paula hizo un video musical con Carlos Rivera. ¿Qué le parece Carlos Rivera? Me encanta, la verdad es que toda la música de aquí pega muchísimo en España y el video está muy chulo, está muy bonito. José Ron, qué bueno tenerte por Miami. Gracias, muy contento, agradecido de ser parte de este evento. Una nueva era también para Televisa, nuevos contenidos, plataformas y feliz. Y nuevos retos para el 2019, ¿no? Totalmente. Y entre esos retos está Ringo, un proyecto también que para mí ha sido muy importante. Hoy en México se estrenó, esperemos que aquí también llegue pronto. Mira, en el 2019 seguimos al aire con la mala muerte que, gracias a Dios, le está yendo increíble, muy contento con el personaje, cómo lo ha recibido la gente, con el proyecto en sí. Este, y ahora, nada, justo estamos definiendo con la empresa qué es lo que viene. Yo creo que mi idea, nada, como siempre, algún personaje interesante, diferente, que, no sé, vamos a ver, un travesti, un gay, un... Un nuevo reto. Un nuevo reto, algo totalmente diferente me gustaría. 2018 fue un año espectacular, pero el 2019 será mejor, ¿no? Será increíble, con mucho trabajo, con mucha salud, con un proyecto que iniciamos acá en Estados Unidos a partir del 12 de marzo, 10, 9 Centro, nueva temporada por Amar Sin Ley, nuevos casos, muchas sorpresas, muy intensa la novela, espero que les encante. Dicen que eres el soltero más cotizado ahora, ¿cómo está la cosa? No, hombre, no crean nada de lo que lean. Sí, hemos enamorado, tantos de tiempo, ¿en qué están? Todo va muy bien, todo va muy bien.